Buenas noches a todos Como un veneno lento que te va matando Este sentimiento de contradicción De dejar siempre esperando a quien te está queriendo Y querer a quien sabes que es tu perdición Arriba la lima, abajo el limón Limón, limón, limonero Limonero mío de mi corazón Que es con el tran, 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 tran Que es con el tran, 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 tran Que con el tran, 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 tran Tra, ro, tra, ro, tra, ro, tra, ro, tra, ro, tra ¡Olé! Esas palmitas, venga ¡Aplausos! Como marea negra cae su pelo Haciendo de los bellos casualidad Detalles que tú sabes que son muy flamencos Momentos principales de mi triste soledad Y a mí que no me gustan las canciones tristes Desde que tú te fuiste me salen así Con aire de parruca, limón, limonero De tanto que te quiero yo me tengo que morir Alí va, alí va, abajo el limón Limón, limón, limonero Limonero mío de mi corazón Que con el tránsito, tránsito, tránsito Que con el tránsito, 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 tránsito Que con el tránsito, 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 tránsito Arriba la limón, abajo el limón Limón, limón, limonero, limonero mío de mi corazón Que con el tran, 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 tran Que con el tran, 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 tran Arriba la lima, abajo el limón Limón, limón, limonero Limonero mío de mi corazón Gracias